El diálogo cuadrilateral de seguridad no se va a poder llevar a cabo como estaba planificado, así que el primer ministro australiano, Antonio Albanese, decidió suspenderlo. La realidad es que la situación interna de los Estados Unidos, la situación de posible default, la negociación con los republicanos ha hecho que el presidente Biden no puede estar presente, por lo tanto se decidió que esta agrupación que concentra los intereses de Australia, Estados Unidos, la India y el Japón haya sido suspendido. De todas formas parece ser que la cancelación del viaje de Biden obligó a posponer esta reunión donde se iba a reunir justamente con Albanese y con el japonés Fumio Kishida y el indio Narendra Modi en la cumbre del diálogo cuadrilateral de seguridad. En su lugar, los cuatro líderes intentarán reunirse este fin de semana durante la cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón, donde Albanese ha sido invitado por el primer ministro japonés, a pesar de que Australia no es miembro de ese bloque.